Bueno, pues quiero agradecer y felicitar a través de estos micrófonos a toda la comunidad de Delicias. Desearles que para estas próximas fiestas de sangrinas la pasen en convivencia y en armonía familiar. Recordemos que este tiempo de amor y de perdón sirva para todas las familias de nuestro Delicias. Así como desearles un feliz 2014, que esté lleno de amor, de vida y de prosperidad. Esos son los deseos de su amigo Jorge Carlos Quiroz en este trienio, esperándolos poder atender, aquí como jefe de Catastro y Asentamientos Humanos. Muchas gracias y un abrazo para todos.